hola hola a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo gracias una vez más por estar aquí en mi canal y si eres por primera vez que estás aquí pues te doy la bienvenida y nos vamos a ver los ingredientes de la receta de este día bueno ya estamos aquí con los ingredientes y la receta de este día van a ser unos sándwiches al estilo salvadoreño lo cual estos sándwiches son muy típicos y tradicionales aquí en el salvador los que son salvadoreños pues ya saben que son unos sándwiches muy ricos este rápido de hacer fácil y aquí se hace con este pan de barra pan de caja pan de caja no si lo conocemos nosotros ustedes pueden usar la marca que ustedes más les guste y aquí tengo un repollo este repollo es tan pequeño medianito y la cantidad de mayonesa y de todos estos ingredientes se los voy a dar cuando ya los vayamos agregando al procedimiento de la receta aquí como pueden ver tengo mayonesa tengo pepinesa mostaza y acá tengo una zanahoria tengo chile verde cilantro apio y cebolla como les digo no les he dado cantidades porque ahí es la cantidad que ustedes vayan a hacer ustedes van le van calculando a los ingredientes para la cantidad que ustedes van a hacer y tengo un ajo aquí tengo consomé tengo media cucharadita de consomé o sazonador como ustedes lo conozcan tengo dos cucharadas de margarina o mantequilla o pueden usar aceite si ustedes les gusta y aquí porque estos sándwiches van con pollo aquí ya pueden ver tengo la pechuga ya la tengo sancochada o cocinada como ustedes le digan aquí yo la puse a cocinar con dos cucharadita de consomé le puse cilantro y apio para poderla cocer y pimienta con eso le he cocido ahí le agregué un ajito también bueno como primer paso que vamos a hacer este vamos a picar lo que se repoya aquí ya lo tengo a la mitad ya lo partí como pueden ver y ahora lo que voy a hacer es aplicarlo a que nos quede finamente picado porque para que los sándwiches nos queden bien deliciosos y es importante que el cuchillo tenga filo para que no los cueste estar picando el repollo y lo vamos a aplicar así de esta manera miren espero esta receta pues la puedan hacer ustedes en sus hogares para una fiesta de aquí en el salvador se usa bastante para la fiesta de los niños es lo tradicional que se da aquí es pues nuestra cultura dar esos sándwiches en los cumpleaños de los niños en reuniones también es muy es muy común hacer estos sándwiches para reuniones fiestas o también cuando vamos a excursiones es muy tradicional que llevemos pues estos sándwiches y así voy a ir picando todo el repollo y ya les muestro cuando ya lo tenga todo picadito bueno aquí ya terminé de picar todo el repollo les voy a ser honesta no lo piqué todo porque de esta parte de esta parte pequeña la deje porque este solo tengo una pechuga de pollo y no me gusta que quede más repollo que pollo me gusta que también se le siente el pollo ahora lo que voy a hacer es rallar la zanahoria con este que es más grande lo voy a hacer con esta parte la zanahoria le da mucho color a repollo nos queda bien rico también con zanahoria y 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 Miren, así. Miren, así. Miren, así nos queda. Aquí la vamos a mezclar para que a la hora del otro procedimiento, porque a mí me gusta sofreír el repollo. Ya les voy a mostrar cómo y así ya cuando lo pongo a sofreír ya no me cuesta mezclar la zanahoria. Aquí me gusta mezclarla de una vez. Bueno, así vamos a dejar este repollo ya y la zanahoria rallada. Esto lo vamos a reservar para después ponerlo a sofreír. Bueno, aquí ya tengo la pechuga. Lo que vamos a hacer es a deshilarla o a desmenuzarla, vea. De esta manera no la vamos a dejar tan fina para que mi repollo se le sienta, vea, los pedacitos de pollo. Espero esta receta la puedan preparar y que de la forma que yo la sé preparar pues les guste. Y tengan una opción más para sus hogares, porque igual esta la pueden hacer para darle a los niños. A los niños les gusta mucho esta clase de sándwich. Y la pueden hacer para cenar. Es muy rica. Así vamos a ir desmenuzando todo el pollo. Igual pueden usar otra parte del pollo que a ustedes más les guste, pero a mí en lo personal me gusta usar para esto. Me gusta usar pechuga porque es más carnuda, vea. Tiene más carne. Así la voy a desmenuzar toda. Miren, así nos tiene que quedar de esta manera los trozos. Para que se le sienta en el repollo. Bueno, aquí vamos a empezar a sofreír lo que son los ingredientes. Ahorita voy a agregar lo que es la margarina. Vamos a esperar a que se nos derrita. Y aquí le voy a triturar lo que es el ajito que les había dicho. Para que empiece a soltar su sabor. De esta manera. Como les digo, esta es mi forma en que yo pues los he hecho siempre los sándwiches. Y ahorita ahí el ajo ya está despidiendo todo su sabor. Y le voy a agregar lo que es el cilantro. Vamos a agregar lo que es el cherry, el chile verde, el lapio y la cebolla. vamos a freírlo bien ya estos ingredientes ya están despidiendo todo su sabor y huele riquísimo aquí le voy a agregar lo que es el repollo aquí vemos que es bastante repollo pero ya después pues le baja el volumen porque ya empieza a sacar todo el agua que tiene ya empieza a hacer más poquito miren y aquí lo vamos a ir moviendo para que se nos empiece a sofreír bien todo el repollo aquí se va a ir sofriendo y va a ir agarrando los sabores de los ingredientes que le hemos agregado aquí vea y vamos a tener un poquito de paciencia para que el repollo se nos vaya sofriendo bien y vaya bajando su volumen pueden ver ya que ya empezó a bajar les quiero dar las gracias por su lindo apoyo que me están dando a mi canal me siento muy bendecida de parte de Dios y por ustedes también por estar aquí apoyándome pues estoy empezando vea en esta plataforma de YouTube y le doy las gracias nuevamente por confiar en mi en mis recetas y que las puedan preparar que les guste la forma en que yo pues he aprendido a cocinar y que sean pues de su agrado y de bendición para sus hogares porque cada quien cocina diferente verdad todos tenemos un secreto en la cocina pues yo les muestro como es que yo cocino y les preparo los alimentos a mi familia y el ingrediente más importante que le podemos poner a nuestras comidas es el amor vea y la y la pasión de cocinar porque a mi si me encanta cocinar como pueden ver ya el repollo ya está cambiando hasta de color y ya le bajó bastante el volumen mire que rico se ve y no se ve está rico esto tiene que quedar bien que nos quede bien sofrito bueno no tanto porque este lo va a quedar muy aguado el repollo pero me refiero a a bien sofrito es cuando ya el repollo ya bajó su volumen ya agarró color su sabor pero no lo vamos a dejar tan recocido tampoco porque tiene que quedar un poco que no los quede tan recocido miren aquí lo que voy a hacer yo aquí tengo reservado el caldo donde cocí la pechuga le voy a agregar un poquito para que esto me le dé sabor yo siempre lo hago ahí ahí calculando le agregué como un cuarto de taza quizás para que se nos miren para que repollo no los quede tan reseco ahorita aquí no le he agregado todavía el consomé porque eso se lo agrego hasta que ya le agrego toda la mayonesa y la pepinesa la mostaza porque eso trae sal y aquí donde cocí la pechuga pues ya estaba saladita vea el caldito bueno lo vamos a dejar así que se siga cocinando y ya les digo cuando ya esté listo bueno queridos amigos aquí como pueden ver ya esto ya se sufrió bien miren aquí les quiero enseñar que miren aquí todavía tiene como el repollo despide agua miren la cantidad de agua que tiene aquí yo ahorita le voy a agregar lo que es la pechuga para que le vaya dando sabor también aquí y yo no voy a esperar a que se le consuma toda esa agua porque me gusta que me quede la mezcla que no me quede tan reseca para que este cuando ya le se lo pongamos al pan esto le ayuda a mojar el pan y no nos queda un pan reseco aquí solo voy a esperar a mezclar todo el pollo miren así lo vamos a ir mezclando que se incorporen todos los ingredientes con la pechuga bueno y aquí ya voy a apagar el fuego y ya les muestro el siguiente procedimiento que llevan estos sándwiches salvadoreños bueno aquí ya tengo el repollo ya lo dejé que se me enfriara un poquito y como pueden ver aquí aquí tiene caldito de lo que le puse y de lo que despidió el repollo ahora lo que voy a hacer es agregarle la pepinesa aquí quizás es un medio es un cuarto de taza eso le voy a poner yo ahorita por la cantidad que es cuando es más cantidad obvio que se le pone más aquí le voy a agregar una cucharadita de mostaza le voy a agregar lo que es la mayonesa aproximadamente un cuarto de taza si necesita más pues ahí vamos a ir viendo si necesita y yo no le había agregado sal ni nada cuando los freímos se sufrió solo con los ingredientes que ustedes vieron aquí le voy a agregar un poquito de consomé yo tenía media cucharadita pero le vamos a probar de sal porque como le pusimos del caldito que tenía donde cocimos la pechuga ya tenía sal y aquí vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes si ustedes en sus países no encuentran pepinesa no hay problema no le agreguen solo mostaza y mayonesa así nos queda bien rico también pero si encontraran pepinesa agrégensela porque es muy rica también esto no se tiene que quedar bien incorporado mezclado todo como pueden ver si le falta mayonesa le voy a poner de las dos pepinesa mayonesa aquí le voy a agregar otro poquito así quizás serán dos cucharadas que le he agregado ahí le voy a poner otras dos cucharadas de mayonesa quienes se recuerdan antes en los tiempos de antes cuando yo estaba pequeña me recuerdo que en las bodas aquí en el salvador y en los cumpleaños de 15 años sanguí se daban no se daba comida no que esto era lo que se daba si ustedes se acuerdan de de ese tiempo cuando se casaban y hacían 15 años aquí en el salvador me dejan su comentario porque yo si me acuerdo ahora no ya cambió la tradición vea y ahora se da comida ahora estos sanguíces hacen para los cumpleaños de los niños y miren así nos tiene que quedar miren nos queda muy delicioso y se me estaba olvidando probarlo de sal lo voy a probar como está de sal me le falta un poquito de sal y si se nos va a llevar toda la cucharadita de de consomé lo vamos a rectificar de sal como está si ya está bueno yo me quedo perfecto ahora ya les digo como armamos estos sándwiches salvadoreños bueno aquí vamos a empezar ya lo que es armar los sándwiches lo que les dije vea que a mí me gusta que me quede así como aguadita la mezcla para que aquí moje el pan y de esta manera los vamos a rellenar todos los sándwiches a que nos queden bien rellenitos y hasta llevar la mezcla hasta las orillas miren así y le ponemos la otra parte del pan así y ahora aquí ya tengo las servilletas extendidas miren así lo vamos a poner en medio lo vamos a doblar el pan lo doblamos de esta manera para acá y así y así y así ya nos quedan los sándwiches y así se les da en los cumpleaños de los niños aquí y en otros eventos también verdad en reuniones como ya les había explicado al principio de esta manera así pues es como los hacemos aquí en el salvador estos son nuestros sándwiches salvadoreños espero lo puedan hacer si nunca los has probado te invito a que los prepares y que pues puedas sentir los sabores y olores salvadoreños y puedas probar nuestra tradición de aquí del salvador y los que ya la conocen pues los invito a prepararlos y que no los olvidemos de las comiditas de aquí del salvador miren así le ponemos la otra parte y seguimos envolviendo miren 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 estos sándwiches para una fiesta de unos niños salen bien económicos porque abundan aquí miren cuando nos queda así la mezcla que nos queda un poco aguadita ni nos cuesta extenderla por el borde del pan miren también esta mezcla la podemos acompañar con pan francesa si la comemos a veces también si nos sobra de esta mezcla ya hemos hecho todos los sándwiches y nos quedan la podemos guardar en el refrigerador en un topper bien tapadita y nos dura 1, 2, 3 días ya cuando la volvamos a querer usar ya solo la calentamos y ya volvemos a hacer otro sándwich o pan vaya miren así nos van quedando todos los sándwiches miren así yo lo voy a terminar de hacer y ya estuvieron nuestros sándwiches bueno queridos amigos aquí como pueden ver yo ya hice estos 6 sándwiches con este son 7 sándwiches y aquí todavía ya tengo mezcla y se los quiero partir para que vean como nos quedan estos sándwiches en un desayuno son riquísimos miren como nos quedan así miren deliciosos también les quiero decir que en los cumpleaños aquí se acompaña con horchata salvadoreña si quieren ir a ver la horchata ya la tengo en mi canal les voy a dejar ahí el link del video bueno mis queridos amigos aquí como pueden ver yo ya terminé de preparar los sándwiches espero mi receta les pueda gustar que si te gustó que me dejes like y si alguna duda tienes de la receta déjame tu comentario y yo pues te voy a estar contestando te voy a estar respondiendo la duda que usted tenga y espero mi receta pues les pueda servir en sus hogares y la puedan hacer y le doy las gracias las gracias por estar en mi canal y por dejarme entrar una vez más a sus hogares y que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bendiciones a sus hogares a sus hogares Gracias.